vale para hacer esto venimos a google y ponemos simplemente clown fish vale clown fish y nos saldrá clown fish barrita translator puntocom que es ese que tenemos que utilizar venimos aquí y esta cosa como si fuera un naruto ahora sé qué es esto una piruleta le damos a download vale está en inglés pero no os preocupéis porque yo os guío y no pasa nada aquí download 74 bits y windows es de 64 o perdón no esto está mal porque aquí 32 bits 64 bits vale yo le voy a dar al segundo 64 bits windows 78 o 78 8.1 10 o 11 el mío es 11 pues lo voy a y download y nos bajará aquí abajo vale abrimos y simplemente vamos a instalar lo que nos pida no pasa nada le damos a next next ya nos preguntará una cosita instalar está instalando nos abrirá esto de aquí desea continuar esta operación porque windows detecta que no es suyo pero si es un programa que es seguro así que le voy a perdón y griega no si nos dice ese ese le vamos al enter vale perfecto pues ya está le vamos a next y finish vale una vez hecho eso vale aquí en el windows nos aparecerá el iconito de clown fish clicamos dos veces y parece ser que no ha hecho nada pero aquí abajo nuestro windows nos saldrá el iconito de clown fish le vamos a clic derecho y aquí en settings o en preparar en este caso tenemos que ir a system integration clic amos ahí y nos saldrá esto de aquí y aquí tenemos que seleccionar mucho cuidado con esto el micrófono que estamos utilizando yo por ejemplo tengo el micrófono de la webcam y este micrófono de aquí que es el que uso yo entonces micrófono usb advance audio de biz es el que utilizo yo entonces está instalado correctamente si fuera el micrófono de la webcam el que estoy utilizando le haríamos aquí a install porque este stream webcam vale el micrófono este pero como no es no lo hago esto aquí aseguraros de que el micrófono que estáis utilizando es el que vais a utilizar el clown fish con el que vais a hacer los efectos de voz vale pues vale una vez hecho eso le vamos a close ahora volvemos a darle al tab y aquí veis que el clown todavía está como apagado no tiene el color es en naranja entonces clic derecho y encender aquí al principio del todo vale encender pink y ahora sí ya nos debería de aparecer ves en naranja vale ahora vamos a hacer los efectos de voz clic derecho y establecer voice changer clicamos ahí vale y aquí este no sale el menú que aquí es ya donde pues si clicas a limpiar el efecto veo que no me habéis entendido nada porque yo cuando pulso esto yo no me escucho a mí mismo entonces no sé qué efecto es pero voy a poner por ejemplo de chica a ver si me coge bien de chica bueno vale aquí ya es vosotros ir mirando de robot también que podéis escuchar mi voz el robotizado yo me escucho bien pero vosotros me estaréis escuchando como si fuera aquí esto y como si me hubiera tragado un globo de estos y suena tu voz como bueno pues vosotros me estaréis escuchando así y esto sería todo ahora dices y perdón perdón aquí para que dar todos los efectos vale ya estoy normal otra vez y ahora dice sí bueno si cierro close el clown fish vale va a seguir aquí abajo vale a no sé qué dejar aquí le cliquemos y ya no lo tengamos vale entonces como habéis visto al principio vale si le voy a preparar y sistema integration el micrófono usb advanced audio device es el que le está afectando todos los efectos entonces en cualquier otro yo que se programa como el disco o skype o cualquier o el zoom que utilicemos tenemos que decirle si queremos aplicar efectos de voz a esos programas que el micrófono que usamos coincide justo con este o sea este micrófono tenemos que elegir porque en muchos muchas ocasiones te pone con por defecto por defecto pero no te pone micrófono entonces tienes que decirle tú que son esos micrófono que la afecta el clown fish y ya estaría pues muchas gracias por el vídeo de la historia si te ha servido suscríbete para más consejos como éste y nos vemos en la siguiente adiós